Bueno, primero quiero decir que estamos muy reconfortados de estar aquí hoy en Tranqueras en esta agrupación que le tenemos tanto cariño y donde hemos encontrado que toda la gente el respaldo ese que hoy a pesar de la renuncia a la candidatura a la Intendencia Municipal de Rivera de Walter Tito Riesgo, la agrupación se mantiene firme con toda la gente en la esperanza de que sabemos cierto que los motivos particulares que lo han llevado son muy valederos y los tenemos que respetar, pero nuestra agrupación es una agrupación que tiene muchísima gente que se ha ido agrandando con el tiempo y que hoy más que nunca le queremos decir a Walter Tito Riesgo desde aquí, desde Tranqueras, que más que nunca estamos con él y le vamos a demostrar que lo que él siempre sintió por la agrupación todo por Rivera se va a transmitir en votos el 27 de noviembre y quería decirle que el motivo principal también es que nuestra agrupación tiene que conseguir dentro de pocos días un nuevo candidato a Intendente Municipal que por supuesto todos estamos esperando, pero como esto no es una monarquía sino que esto es una democracia, no es aquello de que al rey muerto, rey puesto y acá no ha muerto nadie, pero quiero decir que cuando muere el rey la gente grita viva el rey y esto no es tan así porque en la democracia se eligen a las personas y la agrupación en este momento está haciendo un sondeo entre toda la gente del departamento, ya hemos estado hoy en Minas de Corrales, mañana vamos a estar en Bichadero, hoy estamos aquí en Tranqueras, mañana que es viernes a las 20 horas 19.30 en nuestra agrupación hay una asamblea general donde estaremos tratando este tema, por supuesto que no queremos manosear ningún nombre de ningún compañero que pueda ser el candidato a la Intendencia Municipal de Rivera y por lo tanto esto no se puede manejar digamos secretamente pero tampoco lo queremos hacer público los nombres que puedan ocupar la Intendencia Municipal de Rivera. Quiere decir que les digo con toda tranquilidad hoy más que nunca que nuestra agrupación Todo por Rivera está en pie, está en marcha, sentimos mucho y es una gran pérdida para nuestra agrupación que Tito Riego haya tenido que abandonar esta candidatura pero sabemos que está junto a nosotros, que tenemos respaldo moral, económico, político, que las veces que pueda estar con nosotros, ya lo ha dicho lo prometido, va a estar y nuestra agrupación va a salir de este trance que es un tropezón en la vida política y nada más que eso. Gracias por ver el video.